hola bienvenidos bueno hoy les quiere hacer un vídeo cortito de mis favoritas que tengo eso en realidad son las únicas que tengo de las admiscos a los mitches no sé cómo se pronuncia los mitches pero bueno les quería compartir estas son de mi colección esta esta se llama a los mitches maculatus no sé si se pronunciará así pero bueno miren lo que es es muy muy bonita preciosa esta la recibí hace muy muy poquito también están en el invernadero todos están en la misma condición el riego controlado quiere decir que las riego yo una vez por semana una vez la semana y este recibe sol de la mañana está muy muy bonita es hermosísima hace tipo arbustito muy bonita bueno y por acá este es otro a los mitches aromiscos como se pronuncia este parece pasas de uva como se hacen sus hojas está ahí como pueden ver esta la quemó un poquito el sol así que la cambié de lugar porque como recibe el sol de la tarde filtrado pero e igual ha sido fuerte porque acá es terrible el calor este y así mismo la quemó un poquito así que la cambié de lugar para que no siga quemando sus hojas esta también recibe sol filtrado la tarde y la estoy regando una vez a la semana se reproduce muy bien como pueden ver ahí yo le saqué las hojitas y se vienen reproduciendo sol es lenta muy lenta yo esta la tengo más de un año que la tengo y sigue en el mismo en el mismo tamaño pero bueno es muy es muy precioso le gusta el agua pero igual yo la riego una vez a la semana porque como no la conozco muy bien sea de pesar que tengo bastante pero no me quiero arriesgar con el riego bueno por acá que está en floración señora está hermosa y esta es el ladros micus filicaulis filicaulis miren qué qué bonita me encanta el color y esas manchitas tiene bastante como una pruina también muy bonita yo no le toco las hojas porque si no se manchan bueno este recibe sol filtrado por la mañana también está en el invernadero y tienen riego controlado que la riego una vez a la semana creo que le gusta bastante el agua así que voy a ir probando por dos semanas dos días a la semana perdón a ver qué cómo se comporta es muy bonita hermosa esta la recibió hace poco para seis meses que la tengo 7 y es preciosa tiene una floración la varita hermosa a ver si le puedo mostrar su flor miren lo que es y andan algunas hormigas así que ahora la voy a fumigar porque andan esos bichitos indeseables por acá el a de los michos cristatus también esta es toda verde verde acá la conoce como patita de rana de sapo tiene la forma es bonita muy muy bonita esta hace bastante ya que la tengo pero también es muy demorada para crecer es muy muy lenta pero bueno hay que tener cuidado con el sol porque se queman sus hojitas fácil y es frágil hay que tocarlas mucho también está en el invernadero y también recibe sol filtrado de la mañana y la riego una vez a la semana que también voy a probar porque ya hace mucha calor y ya están todas me parece sedientas así que voy a estar probando en regarla dos veces a la semana pero es muy es muy bonito me encanta esto bueno por acá este es el ladros mechus copperi esta va a ser dos años que la tengo quizás un poquito más esta me fue difícil muy muy difícil de conseguir y me mandaron una ramita chiquitita totalmente deshojada por el viaje se la habían caído todas todas sus hojas es muy muy larga no sé si se ve bien como es color y también el sol la quema muchísimo miren las estrías que tiene ahí y acá está la tuve que cambiar el lugar porque le daba sol filtrado de la tarde así que ya tuve que darle sol filtradito de la mañana medio escondidito de otras porque se quema mucho ojo acá en mi clima el sol es muy muy fuerte y lamentablemente te quema todas todas las plantas así que bueno esta también está sol filtrado por la mañana y la riego una vez por la semana también le gusta bastante el agua así que como voy a probar con como con todas las otras y es una plantita muy muy larga muy larga de crecer muy lenta pero vale la pena tenerla en la colección a ver si se ve vale la pena tenerla porque es muy muy bonito es preciosa yo amo esta planta me encanta y creo que necesito un cambio de maceta también está muy bonita por acá es la misma casi como la que les nombre hace un rato que no me acuerdo del nombre maculatus perdón nada más que está hace la hoja más pequeñita ya voy a buscar bien el nombre porque no 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 lo recuerdo es muy bonita también es mini hace las hojitas también como la cristatus pero es distinta es más es más bonita hace como un arbolito también muy bonito bueno está también la riego igual que las demás y esta está en sol filtrado también de la mañana y un poquito la tarde así que miren qué bonita precios que adquirí es la de los michu lecopsi o lecopsi algo así no me acuerdo bien ya les voy a poner a bien el nombre que son tan largas las los nombres científicos lo que yo le abrimos un poco porque si no no me encantan así que bueno esta es como más blancosca digamos y sacia un color así y tiene pruina bastante pruina así que no hay que tocarlas mucho porque se manchan enseguida esta le tengo que hacer un cambio más de de sustrato para que leve un poquito más porque se ha consumido con el agua así que yo lo que noto de ésta es que no hay que regarlas tanto me parece que ésta no le gusta tanto el agua así que bueno ésta la riego una vez a la semana y éste recibe sol filtrado de la de la mañana miren qué bonita ésta también me encanta es como exótica es difícil de conseguirla y bastante costosa pero bueno al fin la tengo en mi colección así que precios bueno espero que les haya gustado esta es mi pequeña colección de los michus me falta más tengo muy pocas pero bueno vamos a ir este de a poco conexionando las porque son muchas variedades me encantaría tenerlas a todas pero bueno es medio imposible pero bueno de a poquito las voy a las voy a ir adquiriendo bueno espero que les haya gustado lo compartan se suscriban y me pueden seguir en mi página de instagram también amor a las suculentas y bueno nos estaremos viendo en un próximo vídeo bueno yo